Estira el brazo Estira Así Buena vena Buena Ayúdame aquí con los Ponte este lado por favor para que me de los tubitos Me da lo grande Le da lo grande Le da lo grande Es para no moverme Y así me digo Mira aquí Un pinchazo ¿De qué crees? ¿De madera o de caca? No te muevas porfa No te muevas porfa No te muevas No te muevas porfa No te muevas, no te muevas Gracias. ¿Hasta hoy desde cuándo? ¿De dónde se quiere? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Pongamos enero 16? Ok. Y enero 16. Ahora firme acá. Él es mío. ¡Ah, es perfecto! Perfecto. Hola. Aquí tiene su... Y gracias. Hola. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Sí. Ya. Ah, yo te gusta. ¿Te gusta? Sí. Este es para hacerlo a los niños, para que jueguen. Y para que... Hermano. Sí, para que se saque la sangre de los niños. O sea, que para ti no hay problema. ¿Es para niños? El niño. ¿Pero el niño? No, yo... Ah, pero un hombre, chico. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes así? ¿No te dolió? No, nada. ¡Qué bueno! John Mann. John Mann. Es que es bueno. Yo te dolió. Gracias, hermanito. Muchas gracias. 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 Gracias.